Presidente, una cuestión más no más acá. El contrabando de azúcar no es responsabilidad de los cañicultores. Al final nosotros estamos responsabilizando a los productores de caña de azúcar, el contrabando es responsabilidad del Estado del gobierno, presidente. Lo otro, en cuanto a la asistencia, es responsabilidad también del Ministerio de Agricultura, para que puedan producir más toneladas por hectárea. ¿Y cuál es el argumento principal? Apegó, presidente, 30 o 40 personas ya han tratado de importar el azúcar. Allá afecta 250 mil paraguas. Entonces, la Comisión de Reforma Arraria, presidente, por unanimidad, no hubo ninguna disidencia, se rechazó este proyecto. Gracias, presidente.